Durante los primeros meses de contingencia por la COVID-19, los pediatras detectaron una baja en el número de infecciones respiratorias y gastrointestinales en los niños, señala la neonatóloga y representante de la Asociación Civil con Amor Vencerás, Jacqueline González. Otra de las causas de la baja en las consultas pediátricas es porque los padres de familia temen contagiarse por acudir a un consultorio o centro de salud. La especialista en bebés advierte que los menores de dos años no deben usar cubrebocas ni caretas. Explica. Para proteger a los más pequeños debemos completar sus vacunas, no llevarlos a lugares concurridos ni cerrados y los padres de familia y cuidadores lavarse continuamente las manos y evitar tocar a los bebés en sus manos, cara y ojos. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.